Frente al incremento de contagios de COVID-19 en Norte de Santander, las autoridades de salud intensificaron las jornadas de tomas de muestra para detectar a tiempo el virus y evitar su propagación, la cual mantiene al departamento con la cifra más alta de contagio del país, llegando a los 27.000 contagios en un día. Sí, en este momento nosotros estamos entregando resultados aproximadamente entre media y una hora y para hacer lo que se llama las pruebas prácticas. El promedio de tres días que se tardaron estas pruebas en arrojar su resultado ya no es un problema ni mucho menos una excusa, pues ahora las personas podrán conocer de manera inmediata si es positivo o negativo para coronavirus. Estamos realizando pruebas rápidas de antígenos, estamos entregando el resultado aproximadamente, por teoría, son 15 minutos, pero realmente se entera el resultado en una hora aproximadamente. Pero qué tan importante sigue siendo practicarse la muestra de COVID-19, dicen los expertos en la salud, salvar sus vidas y la de sus familias cuando miles de personas están perdiendo la batalla contra el virus. Lo más importante es descartar, porque si estamos descartando se está evitando más contagios y eso es lo que buscamos, hacer un cerco, parar la pandemia, controlar. Este es el rostro de doña Berta, a quien hace pocos minutos le practicaron la prueba. Los síntomas asociados al COVID la obligaron a asistir a la jornada de COVID-19 en el Colegio Inén de Cúcuta. Sí, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, secreciones y bueno, esperemos que nos haga positivo. Y en caso de salir positivo, ¿cuál es el paso de...? Guardarme, cuidarme al 100% y pues aislarme, porque igual por mis compañeros y por el bien de todos, ¿sí? Mientras tanto, Claudia, aunque no padece ningún síntoma, por prevención, quiso someterse a la prueba para descartar la enfermedad. Gracias, sí, claro, tenía de morir a la primera vez, pero súper bien. ¿Tenía algún síntoma? No, porque tengo allegados que tienen COVID. 417 nuevos casos y 22 personas fallecidas en el último día mantienen la preocupación en el departamento, donde las autoridades recomiendan seguir implementando el autocuidado, el distanciamiento y cumplir con los protocolos de bioseguridad.